Hey que pedo chamos, como están? Estamos aquí en otro sendero del retador Y hoy les traigo algo nuevo, algo que me pidieron hace bastante Que hiciera videos con algún suscriptor, con algún chango Y pues hoy les traigo un camarada, que el vato estaba jugando con él Y estábamos cotorreando el pedo, y se va a morir el pendejo este Uy, no se murió, eh güey, dale, dale, dale Bueno, les traigo a José Luis, es un suscriptor de YouTube Gracias carnal, como estás? Bien güey, que pedo Ah, bueno, te vas a morir carnal A la verga, que pedo aquí güey Ok, que traigo Ok, Caitlyn no tiene, no tiene flash güey, anótalo Caitlyn tiene flash hasta el minuto 6, 6-0 Ok, se me olvidó comprar, que bueno que hice vaca Vamos a ayudarle Estos puños Verga Ay, pero déjalo, 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 déjalo así Bueno, tú lo llevaste tú Pero fuck, se llevó la primera sangre Llevamos ventaja carnal en minions, eh Vamos a llegar y vamos a agarrar más experiencia que ellos, peleamos a nivel 2 Dale, sí Bueno güey, tranquis Mivel 2 les damos, eh Go Jálalo, jálalo si el vato se acerca Qué cool, no? Sí, no se va a acercar Claro, go Ah, qué pederita La verga La verga Las plays de este vato, eh Oh mames ¿De dónde saliste ratón escondido? Ja, ja, ja Ah, ok Este, ya no se saca el coin güey Ah, ya no? No, se saca el targon güey Siempre, siempre, siempre El coin ya no sirve, ya no sirve mucho güey No No, no, ¿por qué no le pegó? What the fuck Que güey, ¿te la ya está? No sé Es que tengo como un delay Por el 150 de ping Bien pendejo No, no Ha de cuenta que canceló el auto attack Bien estúpidamente Deja a los que se acerquen Y peleamos güey Aguanta Son 8 segundos Ok, calculo 8 segundos Y les damos Ay mero, ya les podemos dar otra vez Al que quieras No tiene nada Si, déjalos así Déjalos soñados Uy, buenísimo Voy, voy, voy yo Si, bueno Esta, esta web Y voy a base Con pre-ward Si, bueno Si quieres que el coin te sirva Tienes que rushar el La monedita Evolucionarla a lo máximo Ok Tiro Uh oh Bueno No caigo mucho Vámonos Anda Asustame A ver Habla güey ¿Qué güey? Creo que si te escuchas Voy a subir un poquito más El volumen de este güey Ah, cabrón Anda, asustame Ya sé por qué Ya sé por qué me estoy leyendo Oh, fuck Qué güey Tené abierto como un torrent Cuando quieras peleamos La verga La verga Ah, ah, ah ¿Se ha visto chacada? No Ok, no hay guarda Ponte el orillito Para que lo ajales Tírame lámpara En cuanto jales ¿Van a estar bajo torre? Yo creo que sí Pues déjalos, güey Van a perder mucha experiencia No, que vas a ofrecer Sí Ah, qué pendejo No hay pedo Agarro este tránsito Bueno, voy a reiniciar la línea Igual se va a puchar por allá Primero Ahí creo que ya se puchó la línea Sí, pues se reinició la línea Está por atrás Está guardeado Ahí guarda Ahí guarda Ahí guarda ¿Dónde? Ahí estaba la guarda Lleva muchísima ventaja el vato ya ¿Vato le dio? 70, 29 A la verga Cuando quieras jalar Pensé que lo jalabas Yo también, güey Voy presión Voy a presionar, eh Voy en torre ¿Nunca te ha pasado que se buggea el hook de Thresh, güey? Y no agarra a nadie No Últimamente me está pasando eso, güey Sí, ya me hace hermano Viene Chaco, los podemos matar, eh Tengo heal Vamos con que no me pegue la puta torre Sale, ley, mero Lo alto tardaste Aguanta Presionamos pro bot O ayudamos al güey Aquí, güey Necesitamos que venga Chaco aquí a huevo, güey Para matarlo No, pues nada, aquí va a pasar tanto un rato Entonces presionamos aquí No, 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 no Ahorita pisamos las trampas Al mismo tiempo Cuando pisas una trampa pícale a la S Para que no autoataques No la vas a pegar a la Kittling y te pegue la torre Ok Realmente venga Chanko y casa Ahí vamos Nos quedamos aquí Aguanta, aguanta, aguanta Ah, que haga globos y se vaya Ven a esta puta Dale, dale, alejale, alejale No, te tardaste A la verga Vámonos Verga ¿A quién mataste? A Kittling, güey Ah, bueno Ahí por ejemplo, carnal Desde que venía Lulú aquí Le tiras el hook aquí, güey Para que lo alcances exactamente Cuando vaya llegando Adivínale el paso, güey Tu hook se tarda un poquito en llegar, güey Entonces se lo tiras antes Y se lo cachas Exactamente cuando va pasando, güey Para que no lo falles O igual puedes caminar hacia ella Y tirarla ahí hacia atrás Pero como ahí iba a guardear Era obvio que iba a guardear Tenías que tirárselo antes Para que no alcanzara a guardear Lo guardeo Bueno, vale De mi casa, entiendo Le damos Jálalo Va a brincar El mero Bueno Lo viste, Chaco, eh Lo matamos Vámonos Vámonos Mira Renekton Mira Renekton No te quedes Me voy a traer a Renekton Para acá Hola, verga Flashing, mamá Y me voy a matar No, vayas Ni chingas Flashing 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 Renekton Ahora Ahora todo lo que puede hacer Lléname un poquito Llename un poquito rango Pincha ilusión Como ADK No me gusta tanto Me gusta más como Mido Top Para poderme a meter A lo pendejo A huevo Maté a lo Porf Ya estoy muy fuerte Ahorita Verga Verga Tú traes 4 kills ¿Verdad? Sí, güey No hay pedo No, pues no hay pedo Aseguraste No hay tanta bronca Que te los lleves Si son Kill secure Vamos mid, güey Tomamos mid a huevo Estoy demasiado mamado De hecho puedo estompear Ahorita Al cazadino Fácil Voy a saber Si el goto Se me echan Si, güey Me compro Rando ¿No, güey? Oh, qué pedo No sé Como quieras ¿Qué traes? Eh, sácate No, sácate La otra mamada No me acuerdo Como se llama Sácate una escudita ¿O qué? Sí, mono Solaris No, no tiene rango Esta mamada No, vale No, vale Verga Esta madre Mátalo tú, güey Bueno La verdad Mira este pinche trash Anda con todo De huevo No, se me echaron Como perros Todos Me pegó Caitlyn Lulu Casa de Y Chaco Pinches perros Oh, bueno Encuque Ya no estoy Bueno Civil Civil Intentos ¡Suscríbete! 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 ¡sí, pinche lugar! No. ¡Me puso exhaust! ¡Pinche CC de esa perra! ¡Me caga! ¿Quién verga se pone exhausto ahorita? Nadie, nadie Ni cagazón al exhausto A ver Voy por el azul Reis tiene demasiada mano ya No lo ocupa tanto Vamos Beto Le cargó la verga aquella pendeja Ahí no pendeja Tiro güey Te van tres güeyes Dale, dale acá Ya Manté al Chaco Por un beso Ahí está el pinche Renekton Haciéndose la de gacha Pendeja No hay nada 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 No, me mató Lulu No tengo life steal Vale A ver A ver Tiene bien poquita No es Wurted Que saca más Armo Orpea Vamos Bot No, nos voy pays A ver No, no Le cargó No A ver Lo A la verga Salte wey salte salte A la verga Hola Bueno changos ese fue el sendero del retador Espero que les haya gustado carnal Muchisimas gracias por acompañarme en este pequeño video Gracias a ti wey por invitarme a jugar Nos vemos hasta la próxima changos Espero que se hayan divertido Y déjenme aquí en los comentarios que les pareció Y si quieren que siga haciendo esto con los suscriptores Nos vemos hasta la próxima Mua 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 mua